...por el título tan sugerente que hemos puesto a esta jornada, reinventamos los secados. Les adelanto que ni tenemos la potestad de implorar al dios de la lluvia y hacer que en sus parcelas llueva más, ni somos capaces de revertir el cambio climático, nada de eso, si venían con esa idea, somos capaces de hacerlo. Lo que sí que venimos es hacerles una propuesta de valor para sus fincas de secano y para quizás aquella España que tanto hoy se nombra, que es la España vaciada. Pero claro, muchos de ustedes dirán, ¿quién son esta gente de agromillera? ¿Y por qué se meten en estos fregados? ¿Por qué hacen estas propuestas? Creo que es interesante que conozcan un poco qué somos, quiénes somos, para que entiendan, por qué de esta jornada y por qué de esta propuesta de valor. Agromillera podríamos decir que es un vivero, que es líder a nivel mundial en la producción de plantas leñosas, me voy a apartar un poquito para que lo vean. Podría decir que es un vivero, que es líder en la producción de plantas leñosas, pero quizás sea una definición demasiado simple para expresar lo que es nuestra esencia y lo que somos. Quizás sería más correcto decir que Agromillera es una empresa que en su esencia y en su fundamento tiene el mejorar la agricultura. Y para mejorar la agricultura utiliza la mejora genética y utiliza la mejora de los modelos de cultivos. Mejora, mejora y mejora, que precisamente es la raíz de nuestro nombre, Agromillera o Agromejora. Agromillera se creó en el año 1986, precisamente con esa vocación. Y fruto de esta mejora y de una cultura de empresa que está basada en una serie de valores, como el compromiso, el trabajo en equipo, nada de lo que vamos a contar hoy está hecho única y exclusivamente por Agromillera. Van a ver que en la ponencia participan muchas personas de las cuales aprendemos y de las cuales nos nutrimos y de las cuales nos valemos para desarrollar nuevos modelos de cultivo. Nosotros somos innovación, podemos decir que no hacemos nada normal o que normalmente tratamos de salirnos de la norma. Buscamos la honestidad, la complicidad con nuestros clientes y el servicio es una parte fundamental porque sus explotaciones acaban siendo la nuestra y nuestra pasión tratamos de transmitirla a las explotaciones. Gracias a esta mejora y gracias a esta cultura empresarial, pues hoy en día Agromillera tiene presencia a través de 11 viveros en los 5 continentes. Estamos en Estados Unidos, estamos en Sudamérica, estamos en el norte de África, estamos en Turquía y estamos en Australia. Y igualmente estamos aquí, aquí en España. En cuanto a números, por darle cuatro números, aunque sé que cuando salgan de aquí todo lo que son números se van a olvidar, ahora mismo tenemos presencia en 25 países, estamos trabajando dentro del grupo cerca de 2.000 personas, las sociofiliares que les decía, más de 65 hectáreas de invernaderos, 70 millones de plantas, no me acuerdo que tengo un compañero que hace números y no sé si más o menos son 10 plantas o una planta cada 10 segundos para que se hagan a la idea, y nuestra gran fuerza los laboratorios in vitro de los que luego les comentaré. Este es un poco el reparto porque mucha gente dice, ¿qué hace Agromillera? Algunos nos conocen por los olivos, otros nos conocen por la planta de viña, pero Agromillera lo hacemos de todo, absolutamente. Somos vivero de hideristas, producimos muchísimos árboles frutales, que muchos de ellos llegan a sus explotaciones a través de otros viveros. Tenemos un socio que es la mayor empresa productiva de plantas de viña a nivel mundial. Distribuimos sus plantas por España, por el norte de África, producimos muchísimos almendros y más en estos últimos años, producimos manzanos, hemos producido y seguimos produciendo muchísimos olivos, frutos del bosque, berries, frambuesas, pistachos, nogales, cítricos y muchos otros productos que producimos en cada una de nuestras filiales. Estos son los números de Agromillera, un crecimiento en los últimos 10 años que nos ha hecho prácticamente quintuplicar nuestra facturación y que en los últimos años ha frenado algo por nuestra capacidad productiva, pero pensamos que en los próximos años seguir creciendo. Un crecimiento espectacular que ha sido fruto de la mejora que les comentaba y de la implementación al final de las técnicas más novedosas aplicadas a la multiplicación de plantas. Y cuando hablo de técnicas novedosas o de la última tecnología aplicada a la multiplicación de nuestras plantas, hablo de nueve laboratorios in vitro distribuidos en todo el mundo. Disponemos de la red de laboratorios in vitro más importante a nivel mundial. Les hablo de sistemas de trabajo que nos permiten una trazabilidad total. Desde el momento en que iniciamos la planta hasta el momento en que llega a sus manos, las plantas llegan etiquetadas y a través de esa etiqueta sabemos absolutamente todo el historial de la planta. Además, conocemos perfectamente su genética, disponemos de los medios para saber el mapa genético de cada una de las plantas y además tratamos de hacer llegar hasta ustedes una planta con un estándar morfológico estricto y muy bien definido. Por supuesto, en un momento actual donde la globalización afecta a todo, es importante disponer de las barreras que impidan que tengamos problemas de enfermedades y que la planta que nosotros multiplicamos esté perfectamente sana. Este es un pilar que se traduce en la obtención de una serie de productos, la genética y la garantía sanitaria y genética. Algunos de aquí los verán. Estos son productos que hoy en día están revolucionando la fruticultura, porteinjertos de la serie ROPAC, que están dando la posibilidad de intensificar, de hacer plantaciones de almendor superintensivo, porteinjertos resistentes a problemas de fitoctola, asfixia como el ROPAC-R y nuevas variedades de aceituna que llegan prácticamente después de 20 años de investigación. Como les decía, esto no lo hacemos solos, indudablemente. Agrumillona cuenta con la colaboración de innumerables centros de investigación de todo el mundo. Desde la Universidad de Leibis, pasando por centros de investigación españoles, hoy algunos de ellos nos acompañan, India, Cita, Itacil, Nubia, Universidad de Córdoba... Aquí hemos citado unos cuantos, pero la lista es innumerable. Van viendo cómo lo que les comentábamos antes del trabajo en equipo o algunos de nuestros valores se reflejan en nuestros productos. Más productos, productos especiales para biberistas, Micrograph, Smartree, productos diseñados para que sus plantaciones comiencen a ser un éxito desde el principio. Hablaremos más de ellos. Marca VCR, una marca muy extendida también aquí en Aragón, referente a nuestras plantas de viña. Y el tercer pilar muy importante y que es la razón por la que hoy también venimos a hablar aquí. O sea, agromilloras genética, agromilloras garantía sanitaria y genética y agromilloras son nuevos modelos de plantación. Y nuevos modelos de cultivo como el olivar en seto, que muchos de ustedes conocerán. Precisamente, y luego, después del intermedio proyectaremos un trailer, este año se cumplen los 25 años de la primera plantación en seto realizada en el mundo. ¿Quién sabe dónde se realizó? Precisamente aquí, en Aragón, en Balonga, en una finca en Binizar. 25 años después, aquello que era una locura se ha convertido en una realidad con prácticamente 500.000 hectáreas de olivar en seto distribuidas por todo el mundo y sin una vuelta atrás. Hace 25 años, aquí en Aragón, desde agromillora con nuestros clientes, comenzamos a cambiar la olivicultura. Hoy les vamos a hacer propuestas que seguramente no necesitaremos 25 años más para rodar una película. Pero no solo hablamos de olivar en seto, también hablamos de almendro en seto, que hace 10 años que comenzamos las primeras plantaciones, también aquí muy cerquita, en la zona de la granja de Scar, de Mequinenza. Cítricos, van a ver dentro de poco, ya se ven ensayos recoger las plantaciones de naranjo con máquinas, cabalgantes, frutales de hueso. Estamos implementando nuevos porta injertos que nos permiten la recolección peatonal de la fruta. En definitiva, creamos nuevos modelos que lo que buscan son una eficiencia en el uso de los recursos. Hoy venimos a hablar de uno especialmente importante como es el agua, recursos limitados y que cada vez son más escasos. Hablamos de sostenibilidad desde el punto de vista medioambiental y desde el punto de vista rentabilidad. Y hablamos de facilidad de gestión. Podemos engañarnos, pero cada vez disponemos de menos gente en el campo, cada vez disponemos de menos gente especializada y las plantaciones deben ser fácilmente gestionables. Esto es una obligación ya hoy en día. Y además, indudablemente, si queremos revertir esa situación de la España vaciada, si queremos que la gente vuelva a la agricultura, necesitamos una rentabilidad sostenible de nuevo. Hoy venimos a hacerles una propuesta de valor. En España hay 10 millones de hectáreas de secano, de las cuales prácticamente 6 millones corresponden a cultivos herbáceos y a cereales. La mayoría de estos cultivos, lo saben ustedes mejor que yo, están subvencionados, están apoyados o están sostenidos por una política agraria comunitaria que le abastece de ayudas. Una política agraria comunitaria que, mucho me equivoco, y Albert nos lo va a contar, en los próximos años la cosa se va a poner algo más complicada, más allá de cambiar un poco las directrices y tratar de enfocar la agricultura hacia una agricultura mucho más inteligente y, precisamente, mucho más sostenida. ¿Qué podemos hacer para, al final, conseguir que estas zonas reviertan la situación actual? Pues hoy venimos a hacerles una propuesta para hablar de leñosos. Y venimos a hacerles una propuesta de modelos para tratar de obtener la mayor rentabilidad a partir de la mayor limitación. Es decir, hoy les venimos a hablar de soluciones, porque Romillora quiere ser parte de la solución y no tanto parte del problema. Pero, indudablemente, para plantear soluciones, lo primero que tenemos que conocer es la realidad actual y la realidad a la que se encamina el estado.